Recuerdo cuando estaba por el centro Viviendo un día casual con amigos Escuchando metal, etc De la nada apareció un tipo con su enamorada Que hablaba portugués No me jodas No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el juego? ¿Y por qué suena esta canción? ¡No! ¿Qué pasó? Estas cosas que simplemente pasan En el retrato ¡Solo en el retrato! ¿Qué puto sentido hubo en esto? Ninguno, ese es el líder hermano Así que simplemente disfruta y jala la palanca Esa cosa apesta ¡Solo en el retrato!